La verdad que es la segunda etapa de la jornada, que ahora va a contar Miguel Chavero bien de qué se trata y trabajando en equipo. Nuestro trabajo con instituciones intermedias que hicimos durante estos dos años, con escuelas, con las delegaciones, con los clubes y con sociedades de fomento, más allá de ser importante por la responsabilidad que necesitamos todos, es porque necesitamos colaboración como municipio y como vecinos, de que tiremos todo por el mismo lado y que avancemos como sociedad hacia un punto y un horizonte en común, que es a la mejora del medio ambiente, a la mejora del tránsito y que estemos todos los días un poco mejor. Es imposible que lo haga solamente el municipio, solamente el intendente o que lo hagamos solamente los concejales. Así que es trabajar con docentes, trabajar con todo el equipo de funcionarios del municipio y por supuesto con toda la sociedad y dejarle el pequeño granito de arena a todos los chicos, creo que es pensar también en el futuro de todos. Por supuesto, pequeño granito de arena, pero grande, porque ese se duplica, ¿no? Bueno, la verdad es que desde la dirección de educación queremos darle una impronta también a que no solo trabajemos en el área de infraestructura, sino potenciar lo que es el arte, la cultura, el deporte y la capacitación a las escuelas, a los niños, e integrarnos en proyectos donde todos realmente hagamos acciones que hagan bien a nuestra sociedad. Y lo que es la parte educación es muy importante para que todos nuestros chicos accedan a una formación buena. Por supuesto. Bueno, directora, me parece que los chicos están disfrutando y viviendo y aprendiendo. Realmente es un privilegio el poder contar en este día con esta charla que ellos van a tener y es un poco, como decíamos, mejorar la calidad de vida, no solamente, o sea, de todos los habitantes de la ciudad de Salto y empezar con los alumnos, que es la forma o la manera de poder formarlos a todos, desde chicos hasta grandes. Bueno, hablar de residuos, ¿no? ¿Complicado para los chicos o no? No, la verdad que en los chicos es donde más fácil es hablar, en los adultos, es lo que hablábamos ayer en la jornada, se trata de cuando tenemos que separar en origen o hacer, estamos trabajando sobre un cambio de hábito. El cambio con los chicos es mucho más fácil porque los chicos ya se crían y están desde cero con el hábito. Entonces, ellos lo toman mucho más fácil, ya vienen de la tele de chiquitos como recibiendo todo ese mensaje y ellos son después quienes van a la casa, cuando llegan a su casa los retan a la mamá o al papá porque dejan el papel tirado, porque dejan algo fuera de lugar. No, mamá en la escuela me dijeron que hay que separar y a rajatabla lo cumplen. A los chicos también no hay que convencerlos con mucho argumento, solamente le decís, estás cuidando el ambiente, estás cuidando el futuro, la naturaleza te necesita y no te preguntan más nada. Te dicen sí, cuándo empezamos, dónde empezamos y ya empiezan. Los chicos son, digamos, dentro de los públicos con los que nos toca trabajar, el más abierto y el más permeable, digamos. Y la verdad que nos da, es una de las más satisfacciones, nos da. Muy bien. Miguel, lo bueno de todo esto es que la competitividad también, ¿no? Que se pueda realizar. Sí, por supuesto. Si queremos un cambio realmente tenemos que empezar, como ya recién decía, desde abajo, ¿no? y sembrar la semillita y cuidar que le lleguen conceptos en forma continua para producir ese tipo de carne.